Señor consagramos a Ti nuestro cuerpo Como un sacrificio vivo, santo Santo y agradable a Ti Y por unos minutos más dile Señor Gracias por el poder de la sangre que nos lava Gracias Señor por la gracia inmensa Por Tu amor Señor que no tiene fin Precioso Dios, amado Dios, te amamos Ahora si vamos a ponernos en pie Vamos a cantarle Señor Vamos cántale, cántale Nos acercamos a Ti Nos acercamos a Ti Confiadamente Confiadamente A Tu presencia A Tu presencia Mejor es Tu misericordia que la vida Levantamos nuestro corazón Levantamos nuestras voces a Ti Levantamos nuestras melodías Reciben la gloria Reciben la honra Reciben la alabanza Levantamos nuestras voces a Ti 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 Y has puesto un nuevo canto en mí Oh Jesús, sí Jesús Eres la razón de nuestras vidas Eres la razón de nuestras vidas Jesús, hoy te adoramos Hoy te adoramos Señor Porque no hay nadie, no hay nadie como tú Jesús, precioso Jesús Te cantamos Amado Dios, te adoramos Porque tu misericordia es mejor que la vida En este canto te ofrecemos nuestro amor Para administrarte Y que todo el mundo sepa Que no hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Jesús, Jesús Jesús, precioso Jesús Quiero decirte Que mi vida te pertenece Porque tú Señor Tu vida diste por mí Y hoy te cantamos Y hoy te cantamos Y hoy te cantamos Con gratitud Para decirte Y no hay otro No hay otro No hay otro No, no No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No, no No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No, no No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No, no No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso Oh, 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 oh Y entrará el rey de gloria Alzados, puertas eternas Y entrará el rey de gloria Y entrará el rey de gloria ¿Quién es el rey de gloria? El Señor poderoso y bueno ¿Quién es el rey de gloria? Nuestro Dios santo y justo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Precioso y glorioso Tan bello y tan hermoso No hay nadie como tú No, 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 no No, 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 no Solo tú En el estilo No, 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 no No, 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 no No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso, vivo, odioso, tan bella y tan hermoso No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Precioso y glorioso, tan bella y tan hermoso Jesús, Jesús, precioso Jesús Tu misericordia es para siempre Tu bondad, tu paciencia, tu compromiso con nosotros Señor Nunca lo vas a romper, tú dijiste nunca te dejaré Nunca te desampararé, eres tan fiel y tan bueno Señor y hoy nos ofrecemos a ti, nos arrojamos a tu gracia Nos rendimos ante tu misericordia ¿Cómo podemos pelear ante tal amor y ante tanta gracia? Señor gracias porque tú que comenzaste nosotros la buena obra La perfeccionarás hasta el día de Jesucristo Gracias Señor porque tú que empezaste nosotros la obra de purificación Tú que empezaste nosotros esta obra de santificación la continuará Señor Y Padre declaramos que los corazones desanimados vuelven a encenderse con tu fuego Aquellos que pensaban que estaban separados de tu presencia hoy vuelven a ser abrazados Por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia En el nombre de Jesús de la sangre Hoy declaramos Señor que los que tenían depresión se va ahora en el nombre de Jesús El quebranto de la mente y del alma se va en el nombre de Jesús Y declaramos vida, declaramos gozo y declaramos paz Por el Espíritu de Dios Por el Espíritu de Dios Por el Espíritu de Dios Gracias Señor Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor Con tu poder Purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor Te quiero conocer Oh 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 Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Ven, y purifícame, y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Oh, sí, purifícame, y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Oh, sí, purifícame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. El poder de tu sangre, la sangre derramada en la cruz. Restaura tu alma, limpia tu corazón, el poder de la sangre, la sangre de Jesús. La sangre derramada para la remisión de pecados. La sangre del Cordero, la sangre del nuevo pacto. La sangre de Jesús que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús que rompe cadenas y rompe opresiones. La sangre de Jesús que nos libera y nos lava. Nos hace libres, oh, nos hace libres, oh. Gracias por la sangre derramada y gracias por el sacrificio perfecto. Hoy te damos gracias, hoy te damos gracias. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan medio y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan medio y tan hermoso. Jesús. 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 Oh, Jesús. Oh, Jesús. He put a new song in my heart. He took the old song and gave me a new one. Oh, you placed me, you placed me In the center of your way, oh Lord And I trust you, Father Because you're a good, good father Oh, you crowned me with mercy You crowned me with favor, Lord And now I can rejoice in your love I rejoice in your love I rejoice in your love, Lord Take away the fear, take away the fear Oh, yes I rejoice in your love, Lord I rejoice in your love, Lord Thank you, Jesus Oh, yes, thank you, Jesus Thank you, Lord Thank you, Lord And it's so, so good Oh, yes Porque para siempre es tu misericordia Porque tú eres bueno Y nunca nos dejarás Y nunca nos desamparás Por eso, Señor Nos rendimos a ti Nos rendimos para tus propósitos Aquí estamos, Señor Aquí estamos, Señor Heme aquí, Señor Envíame Si te puedo servir Aquí estoy En tus manos, Señor Como el barrio soy Para que me hagas a tu imagen Tómame Y yo lo haré Te obedeceré Sin reservas ni condiciones Te serviré Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas ni condiciones Te serviré Si mi vida te sirve La entrego a ti Hoy me rindo Hoy me rindo A tus pies, Señor Señor Jesús Te entrego Mi ser Y mi corazón No hay sentido En vivir Si no es para ti Yo lo haré Yo lo haré Si, Señor Te obedeceré Sin reservas Ni condiciones Te serviré Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas Sin reservas Ni condiciones Te serviré Yo lo haré Te obedeceré Sin reservas Ni condiciones Te serviré Yo lo haré Te obedeceré Te obedeceré Te obedeceré Sin reservas Ni condiciones Te serviré Te obedeceré Yo lo haré Yo lo haré Te obedeceré Yo lo haré Te obedeceré Te obedeceré Yo lo haré Te obedeceré Te obedeceré Te obedeceré Sin reservas Ni condiciones Te serviré Te serviré Te serviré Quiero adorarte Quiero adorarte Y someterme a ti Señor Andar en tus caminos Y hacer tu voluntad No la mía Sino la tuya Yo quiero caminar En tus caminos Y hacer lo que tú quieres Te rindo Te rindo mi voluntad Quiero ser un adorado En espíritu y en verdad Que te obedezca Que te obedezca Tú dijiste Mejor es la obediencia Que los muchos sacrificios Tú dijiste Corazón humilde Corazón humilde Corazón entregado Es agradable a ti Señor Yo quiero ser un adorado Que te adore en espíritu Y en verdad Yo rindo a tus pies Todos mis planes Todos mis proyectos Todo lo que soy Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Hágase tu voluntad En mi vida Señor Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Espíritu Santo Condúcenos Señor Indúcenos Señor Sedúcenos Sedúcenos Sé más fuerte Tú que yo Señor Enséñame tus caminos Enséñame a caminar En la senda de justicia Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero estar en tu presencia Espíritu Santo Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber De tu manantia Necesito más Necesito más Dame de beber Espíritu Santo De tu manantia 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 Dame de beber Necesito más Necesito más Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Amado Dios Y poderte contemplar Atráeme en pose en ti Señor Necesito estar contigo Te anhelo a un Dios Necesito adorar De tu manantia Dame de beber De tu manantia De tu manantia Dame de beber Necesito más Necesito más Necesito más Más de ti Señor Dame de beber De tu manantia De tu manantia De tu manantia Mi alma Mi alma tiene sed De ti Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay amas Para ver tu poder y tu gloria Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Más de tu presencia Quiero más De ti Si Señor Quiero más Quiero más Más de tu espíritu Más de tu presencia Quiero más De ti Oh mamá Dios Quiero más Más de ti Quiero más Más de tu espíritu Más de tu presencia Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más De ti Recibimos La lluvia del espíritu Recibe su impartición Recibe su impartición Él ha dicho Pide Y se te dará Busca Y hallarás Llama Y se te abrirá Porque el que pide Recibe Y el que busca Haya Y el que llama Se le abre Recibe 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 Su gracia Recibe Su favor Recibe Su bendición Recibe El río De vida Recibe El soplo Del espíritu El soplo del Espíritu Santo Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más y más y más de ti Mi Dios Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más y más y más de ti Mi Dios Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más y más y más Más de tu Espíritu Sí, más de tu presencia Queremos más Queremos más y más Sí, más de ti Yo quiero más y más Sí, más de tu presencia El río Sevilla Pide bendición Fluyendo del trono De la salvación Ríos de gracia Y de nuevas fuerzas Llenando el corazón De los que esperan en el Señor Se derrama el aceite Se derrama la gracia Se derrama la opción El poder, la sanidad Ríos de vida Y de bendición Y de restauración De nuevos comienzos Y aquí yo abro una puerta Delante de ti Puerta de oportunidad Yo te digo Poga a amar adentro Y vuelve a echar la red Vuelve a echar la red Vuelve a echar la red Y yo te digo Poga a amar adentro Y vuelve a echar la red Vuelve a echar la red Y vuelve a echar la red Y yo haré milagros Milagros de provisión Milagros que traerán Vida Vida en medio de la muerte Y yo haré que vuelva a salir el sol Que vuelva a brillar para ti Mi bendición vendrá Solo te digo Intentalo otra vez Y vuelve a echar la red Y deja que mi espíritu te sane Del dolor, del fracaso, del pasado Y vuelve a echar la red Y vuelve a echar la red Mi presencia abrirá un camino Donde no lo hay Oh, porque te tengo en mis manos Y nunca te dejaré Y nunca te abandonaré Oh, soy tu padre 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que pues iremos a esto Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no es catimonia a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún El que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de Aquel Que nos amó Recibe esta palabra Recibe esta palabra Tú eres más que vencedor Por medio de Aquel Que te amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Derramaste tu bálsamo De amor sobre mi vida Me sanaste con tu miel Derramaste tu bálsamo De amor sobre mi vida Me sanaste con tu piel Yo cantaré con corazón agradecido Porque tú sanaste mi interior Tú me sanaste y me restauraste Tomaste mi vida en tus manos de amor Tú me sanaste y me rescataste Porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz Precioso amor Precioso amor Precioso amor Derramaste tu bálsamo de amor Sobre mi vida en tus manos de amor Sobre mi vida en tus manos de amor Sobre mi vida en tus manos de amor Me sanaste con tu piel Señor tú eres el refugio De nuestro corazón Tu palabra dice Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado Me infunden aliento Tú preparas mesa Delante de mí En presencia de mis angustiadores Y unjes mi cabeza con aceite Yo te doy gracias Señor Porque tu bálsamo de amor se derrama hoy Tu bálsamo de amor me sana Me restaura Alivia el dolor Sana el dolor del luto que había por la pérdida Y tú traes Señor El gozo de tu presencia Me llena El deleite De tu presencia Es mejor que la vida Y gracias te damos Señor Por tu bendición y tu amor Y gracias te damos Señor Por tu restauración Gracias te damos Señor Por tu bendición y tu amor Gracias te damos Señor Por tu restauración Por tu restauración Si cantamos Si cantamos Y yo cantaré Con un corazón agradecido Porque tú sanaste mi interior Tú me sanaste Y me restauraste Tomaste mi vida en tus manos de amor Tú me libraste Y me rescataste Porque tú me amaste Hasta lo sumo en la cruz Tu sangre me perdonó Y tu amor me salvó Y yo me acerco a ti Con gratitud Señor Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te bendigo con la capacidad de escuchar la voz de Dios aún en los momentos de mayor confusión. Te bendigo con la capacidad de conocer el corazón de Dios. Y de encontrar refugio en su amor en los momentos de mayor dolor. Te bendigo con la capacidad de ver el rostro de Dios en el cual no hay oscuridad, ni rechazo, ni enojo. Te bendigo en los momentos de tu mayor vergüenza. Te bendigo en el nombre de Jesús con la capacidad de ver el futuro. Con una expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado para ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo con paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Guardando tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y Señor enviamos con tu bendición cada persona que está aquí a su casa. Y que la misma unción y la misma unción y la misma gracia que está en este lugar les cura. Que esta noche sea una noche de profundo descanso y de paz. Que el enemigo no podrá dañarles ni afectarles. El enemigo no podrá harás a nadie aquí en Jesús. En Dios. La paz de Dios. La paz de Dios en Jesús. Amén. La paz de Dios. La paz de Dios. Gracias por ver el video.